La empresa joven de San Miguel presenta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Yo quiero que tú me digas mamita Yo quiero que tú me digas amor Porque con esa carita tan linda Yo quiero ser dueño de tu corazón Anoche, anoche si bien contigo Señaba cosas bonitas Que cosas maravillosas Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me besaban Soñaba que me abrazaban Y que en tu brazo no olvidaba Ay cosita linda mamá Se quita mi chino en su cuerpecito Bailando en serena y chido Yo sé que tú me dirás Yo sé que tú me imagabas